Bueno, el día de hoy vamos a conversar acerca de lo que es el análisis de radiación y análisis de correlación. No sé si han tenido oportunidad de leer el material. Hola, Lupe. Sí, he estado leyendo algo de formato, pero sí le he algo. Perfecto. ¿Y los demás cómo han leído algo? Sí, con el que él me puso con lo que él se lo ha contestado. Ok. Bueno, vamos a trabajar entonces el día de hoy con lo que es regresión. Muestreo estadístico y análisis de radiación y correlación. La parte de lo que es el muestreo estadístico es muy importante porque en muchas ocasiones uno no puede estudiar a la población completa, ya sea porque uno tenga problemas, por ejemplo, con el costo, que es demasiado caro, con el tiempo, porque necesita información lo más rápido posible. O pueden haber otro tipo de planos de cauta, como el que uno necesite, digamos, el trabajar lo que es el muestreo estadístico. Entonces, el día de hoy vamos a hablar primero de cómo podemos nosotros calcular un tamaño de muestra, cómo calcularlo, y vamos a luego a hablar cómo sacar el muestreo estadístico y luego cómo presentar los resultados. Cuando nosotros tenemos datos de una población, a eso le analizaremos. Cuando son los resultados de una muestra, simplemente se llaman estimadores. Como les explicaba, uno hace inferencias estadísticas porque el tamaño de la población es muy grande, por el costo, por el tiempo, o porque puede destruir al objeto de estudio. Entonces, vamos a ver estos tres grandes temas, el cálculo de la muestra, cómo acelerar la muestra, y cómo presentar los resultados. Para calcular el tamaño de la muestra, uno necesita tres componentes, que son prácticamente la variabilidad, el error que uno quiere calcular, y la confiabilidad que le quiere dar a los procesos. Las fórmulas para calcular el tamaño de la muestra son estas. Para una población infinita, sería la confiabilidad que se manifiesta con la empresa. Uno puede calcular una confiabilidad, la más común es de 90, 95 y 99. Luego, la dominación estándar, y el error, todo esto le va al cuadrado. Mientras que para una población finita, ya interviene el tamaño de la población. Y eso hace que se modifique un poco la, digamos, la fórmula para calcularla. En una hoja, yo les coloqué ahí, cómo nosotros podemos calcular el tamaño de la muestra. En este color amarillo, ustedes tienen, para la población infinita, la fórmula que teníamos anteriormente, y para la población infinita, está ahí también la fórmula. Por ejemplo, si yo quiero una confiabilidad de 95%, lo que tengo que hacer es colocar 0.95 acá. Si, digamos, la desviación estándar le pongo 0.5, y si quiero un error de 0.0 o 10, lo coloco de acá, es lo que normalmente se está usando. Por ejemplo, políticas, para hacer las encuestas, digamos, de cómo va a pasar el candidato, por lo general, ahorita se están trabajando 1.800 y pico de personas entrevistadas. ¿Verdad? Todo lo que tienen que hacer ustedes, es que hay un nuevo que está en celeste, y entonces obtienen ahí los tamaños de la muestra. Aquí tenemos la población infinita, y aquí tenemos la población infinita. Aquí tenemos para descarto de una variable, nuevamente 0.95, aquí hay una derivación de 200, y vamos a calcular con errores alrededor de la media de 15, entonces el tamaño de la muestra sería 683. Y la población infinita va ya con la infinita, cuando los datos son pocos, pero cuando ya el dato es grande, casi que el número es muy conocido. Entonces, esta es la forma de calcular la muestra, ustedes tienen un archivo en Excel, solo regresan lo que tienen que colocar aquí en celeste, y tendrían el cálculo de la muestra. Bueno, ahora, ¿cómo obtenemos la muestra? Bueno, hay cuatro formas de hacerlo. Tenemos el muestreo, el asocio simple, el sistemático, el especificado, y el conglomerado. Tenemos como, yo voy a obtener una muestra de una población, la maestra va a utilizar este ocio simple. Ahí lo que se haría es escoger los elementos de la muestra de una forma aleatoria. Para eso podríamos usar tabla de números aleatorios, podríamos utilizar papelitos, podríamos utilizar tómbolas o los procedimientos que tiene Excel para aleatorizar. Este es un procedimiento que tiene Excel para aleatorizar. Entonces, nosotros debemos de usar datos, luego análisis de datos, que ya lo habíamos configurado. La primera una, luego se van ustedes a donde se muestra. Si yo tengo, por ejemplo, 30 elementos acá, bueno, aquí hay 30 elementos. Si venimos al dar la muestra, por desfavor va a parecer aleatorio, eso está bien. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, una muestra de tamaño 5, simplemente coloco los datos de donde lo voy a sacar, acá. Si incluí sótulo, se lo coloco acá y le indico cuántas muestras quiero. En este caso voy a tomar 5. Puedo mandarlo a una hoja nueva o a un jango de salida aquí mismo. Al darle a aceptar, vean, aquí me sacó una muestra, 8, 25, 17, 96. Esa sería la muestra que yo tengo que tomar de ese macro lista que tengo aquí en la izquierda. Ese sería el muestreo, digamos, aleatorio o simple. Como les digo, lo pueden hacer simplemente con papelitos o con una tómbola o utilizando esta herramienta de Excel. El segundo muestreo es el muestreo sistemático. Aquí lo que tenemos que hacer es escoger nuestros elementos, nuestros individuos, en una forma espaciados. A lo largo de la lista, ¿verdad? El primero ahí lo elegimos a la parte. También Excel tiene la forma de hacerlo. En lugar de aleatorio le ponemos periódicos. Pero para eso tenemos que indicar de qué tamaño va a ser el periódico. O sea, cada cuánto vamos a escoger un elemento de la muestra. En este caso yo tengo 30 elementos y quiero obtener 5 elementos en la muestra. Entonces divido 30 entre 5, que estás escogiendo un elemento cada 6 elementos. ¿Ok? Y eso es lo que conoceríamos entonces como el maestro periódico. El tipo de salida, si ustedes observan, escogió el 6, 12, 18 y 24, 80. O sea, escoge dejando igualmente espaciados los números de tal manera que se logra hacer un recorrido por todo el marco lista. La clave aquí es saber, bueno, ¿cada cuánto los pocos? Aquí nos pusimos cada 6. Y para eso dividimos el N de la población, un tanto del N de la muestra. O sea, N de la mayúscula dividido en el maestro. Luego tenemos el muestrado estratificado. En ocasiones hay poblaciones que tienen factores, ¿verdad? Como variables, superviaciones, respetos, que pueden ser en el estudio, ¿verdad? Y nosotros queremos asegurar una representatividad de cada uno de ellos. Por ejemplo, podríamos tener el estrato de hombres y mujeres. Muchas veces, si no se hacen los estratos, las mujeres no quedan bien representadas por el machismo que existe en Guatemala. Entonces, al estratificar, nos aseguramos de que el estrato de las mujeres sea bien representado. Igual acá, ¿verdad? Podría ser que los ancianos queden lo más preciados en estos espacos. Y entonces nos aseguramos de que queden bien representados. Para ello, lo que tenemos que hacer es, en este caso, lo que hacemos es ordenar. Aquí hay trabajadores que trabajan en el Departamento de Administración y Producción. Entonces vamos a formar dos estratos. El estrato de los trabajadores de administración y el estrato de los trabajadores de producción. Lo primero que tenemos que hacer acá es llegar a determinar, digamos, cuántos elementos de los casos. Y al saber cuántos elementos hay, por ejemplo, aquí en la administración hay 5, 4, 6, 8, 2, 10 y 12. Entonces dividimos 12 dentro de 30, que son los elementos, y al dividir 12 dentro de 30, tendríamos que en la administración hay un 40%. Entonces, como el tamaño de la muestra era de 5, ¿verdad? El 40% de 5 sería 0.4%. Estos serían los dos elementos de administración y los otros tres de producción. Luego tenemos el de conglomerados, que es muy parecido. La diferencia aquí es que no ordeno los estratos, sino que ya los individuos están agrupados naturalmente en la población. Entonces ya los grupos están hechos, ya no tengo yo que formarlos como en el caso de conglomerados. Y el procedimiento a continuación es prácticamente el mismo. Bueno, ¿cómo presento los resultados? En este caso de la media, la media poblacional, que es un parámetro que se explica con este símbolo del mundo. La media de la muestra con este segundo. Quiero inferir la media de la población. Tengo que inferirlo como un intervalo de confianza. Entonces, le voy a tomar la media de la muestra y tomar el ejercicio de mi error para que no quede un intervalo de confianza. Ahora bien, el error se calcula en esta. Pide la desviación estándar dentro de la caída del tamaño de la muestra. Y lo multiplicamos por z, dependiendo la confiabilidad que nosotros queremos tener. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular la media de ventas de tiendas con una confiabilidad del 95%, y sacamos una muestra de 1.000 tiendas, y se obtiene una media muestral de 1.500 diarios con una desviación de 200, en este caso, la media poblacional va a ser igual a la media de la muestra, más o menos la desviación, que es 200, dividido el tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra, queda 1.000. Y eso lo voy a multiplicar por z. Para 95%, z es 1.96. Eso se puede calcular con los conocimientos que queremos en normal. Pero, les digo, miren, para los más comunes es 90, 95 y 99%. Para 90% sería 1.64.5. Para 95% es 1.96. Y para 99% es 2.57.5. Entonces, tomaríamos nosotros, en este caso, 1.96, porque estoy al 95%. Al deducir esto, el error va a ser de 12.40. Entonces, la media poblacional se va a encontrar entre 1.500 más o menos 12.40. O sea, que el límite inferior sería 1.487.60 y el límite inferior 1.512. Y esta sería la forma de presentar los resultados cuando yo estoy hablando de una baixa. En Excel, nosotros tomamos la muestra, acá. Tomamos todos los datos de la muestra. Y lo que tenemos que hacer es marcar aquí donde dice el nivel de secuencia. Luego, ya que tenemos esto, tendríamos aquí un nivel de confianza, que este sería el error. Pero, aquí utiliza, te disculpen, ¿qué va a ser con Z? El nivel de confianza va a salir a través de este error típico multiplicado por el valor de Z. Entonces, tendríamos el error típico multiplicado por Z, tendríamos nosotros el nivel de error, que sería 9.71. Y entonces, ahí podríamos nosotros ya, a la media que la tenemos en este caso acá, sumarle y restarle este 9.71. Esa es la forma de hacerlo en Excel. Ahora, cuando estamos hablando de archivutos, o de proporciones, nosotros lo que hacemos es lo mismo, sumar y restar el error a una proporción. Pero, en este caso, de acuerdo a los conceptos de binomial, y la división estándar se representa como la raíz de P por C. Entonces, tendríamos P, más o menos, la raíz de P por C partido la raíz de N por C. Y, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular la proporción de personas que prefieren una bebida con una confiabilidad de 10 por ciento, habiéndose actualizado una muestra de 900 clientes, y sabiendo que 405 prefirieron la bebida, la proporción de la muestra que prefirieron la bebida sería, dividir 405 entre 900, entonces la proporción sería 0.45. Entonces, podríamos decir que hay un 45 por ciencia por esa bebida, pero, como es una muestra, yo lo que tengo que calcular es un intervalo para tener la proporción de la población, que se identifica como una premiosca. Entonces, tendríamos la proporción de la muestra, más o menos, la raíz cuadrada de P por Q, que sería 0.45 por 0.55. Porque, si P es 0.45, Q va a ser 0.55, porque la suma de los dos nos debe dar siempre 1. La verdadera proporción de la población, entonces sería 0.45, más o menos, 0.01 a 0.66. En este caso, la proporción de la población estaría entre 0.43 a 0.45. Muy bien, y este sería, entonces, el mosteo de la muestra. Muy bien, así una lista de pájaros, muy rápido, sobre lo que es el mosteo estadístico. Vimos el tamaño de la muestra, vimos cómo escoger la muestra y vimos cómo presentar los resultados de lo que es la inteligencia estadística. Muy bien, esta es la primera parte, no sé si hasta aquí hay algún comentario o alguna duda. La consulta es que si realizamos la tarea, realizamos el trabajo en el school, y luego lo presentamos en los imágenes. No le escucho mucho, vamos a ver, voy a abrirle el volumen. La consulta es que si realizamos la tarea en el school, y lo presentamos así, ¿siempre vale lo mismo? Sí, el resultado le va a dar prácticamente el mismo. Usted lo puede hacer en Excel también. Solo que cuando calcula el muestreo en Excel, utiliza el error típico multiplicado por Z. Ok, ahora, ahí tendría que tener estos resultados. Un poco el problema en Excel es que ahí necesitaría toda la cantidad de datos. Entonces, si ya se da la tarea y la obligación, usted tiene que ir a hacer a mano. ¿Alguna salud? Yo solo una cosita más. Ajá. Cuando tenemos algo malo en la tarea que necesitamos, para saber qué es lo que hicimos mal, que lo vayan a venir ya, a lo menos los días. Perdón, ¿cuándo tuvieran algo malo en la tarea, me dice? Ajá. ¿Habrá la posibilidad de que lo devuelvan en el trabajo para saber qué tenemos que corregir? Ok. Muy bien. Fíjense, un poco de problema con el grupo de ustedes. Porque yo lo que normalmente hago es que subo las soluciones. Pero tengo el problema que hay una cantidad de compañeros de ustedes que no han entregado tareas. Entonces, yo puedo subirles las soluciones esta semana, pero ya no aceptaría ninguna tarea tasada, porque ya estarían ahí las soluciones. Es cierto. Bueno, sería que... Tal vez se puede dar la oportunidad de una fecha en los centímetros. Sí, lo que vamos a hacer es que vamos a poner como fecha máxima, tal vez este jueves, este viernes, este jueves, mañana, no, el viernes vamos a dejar. Y entonces, viernes, tipo 8 de la noche, si Marisa me está escuchando, tal vez le pone un correo a los alumnos, indicando que vamos a aceptar tareas atrasadas únicamente hasta el viernes, a las 6 de la tarde. Y entonces vamos a subir, después de las 6 de la tarde, las... ¿Les parece bien así? Sí, todavía sólo... Hay una compañera que lo está enviándole al correo, y estuvimos viendo hoy por la tarde, que le aplicaran la página para poder participar en el foro, y seguir tareas desde la página, pero no ha sido posible. ¿Cómo se haría con esta persona? Mi profesión no está limitada la página. Es que tenía un problema de un pago atrasado, que ya pagó. La cuestión es que... ¿Y cuándo fue que pagó? ¿Cuándo pagó ella? Sí, normalmente el GESA actualiza en la noche. Entonces, si ella canceló hoy y ya quedó asignada y fue autorizada, el GESA lo van a avisar en la noche, el día de hoy. ¿Esto fue ayer? ¿Así? ¿Así? Ajá. ¿Y si ya, digamos, está inscrito formalmente y asignado al curso? Pues, no, no le parece nada bien. Sí, pues, entonces, lo que tiene que hacer es el día de mañana, en la mañana, llamar directamente al GESA, ¿ok? ¿Qué número será para llamar allí? Eh... Llamen al número de la universidad, 2423-800, y piden que les comuniquen al GESA. Bueno, vamos a ver lo que es análisis de reacción y correlación. Es el último tema. Eh... En la vida cotidiana hay muchos fenómenos en donde hay relaciones entre variables. Por ejemplo, si nosotros vemos el tamaño del motor de un vehículo y el consumo de combustible del vehículo, hay una relación. A mayor tamaño del motor, mayor consumo de combustible. Si ustedes tienen un vehículo pequeño, su consumo de combustible va a ser menor. Ahora, esa relación se puede expresar en forma matemática por medio del análisis de radiación y correlación. Eh... Por ejemplo, si yo recolecto datos de 20 tiendas pequeñas, ¿verdad? Ya tengo estos clientes y tengo esta venta. Son 20 tiendas. Eh... Lo llevo a una nube de distracción. Ahí nosotros podemos observar... Ahí nosotros podemos observar... Así hay sudden... En Arkansas, ¿sí? Y aquí tenemos... Eso pasa esa venta. ... Tien Yo creo que ahí se me escuchan. Ahí sí, ahí sí. Bueno, entonces tenemos que los datos de estos clientes y de estas ventas los podemos observar acá en una nube de distorsión. En Excel uno va a instalar en geográficas teniendo el cuidado que es del lado izquierdo X y G del lado derecho, entonces podemos graficarlo en esta forma. Ahora, hay distintos tipos de curvas, ¿verdad? Puede haber una tendencia... Puede haber una tendencia lineal como esta, podemos tener una exponencial como esta, podemos tener una geométrica, o podemos tener una parabólica. Ahora, cuando nosotros tenemos datos como los que estoy señalando acá, ahí hay una nube de puntos que no tiene ninguna tendencia. Entonces aquí normalmente lo que observamos es basura, literalmente. Ahora, para trabajar esta ingresión, nosotros tenemos que llegar a un modelo matemático en donde la variable D pendiente, que se identifica con una Y, va a ser igual a un coeficiente A, que es donde corta el eje de las 10, más un coeficiente B, que es la pendiente para la variable X. Este modelo, cuando ya obtenemos aire, nos va a servir para pronosticar únicamente sustituyendo a X. Ahora bien, la fórmula que se utiliza para D es esta, ¿verdad? Ahora, el coeficiente se calcula viendo el número de datos, multiplicándolo por la sumatoria de X por Y, menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, dividido N por la sumatoria de X al cuadrado, menos la sumatoria de X al cuadrado. Y A va a ser la sumatoria de Y partido N, menos D por la sumatoria de X partido N. Ahora, esto proviene de un desarrollo a los mínimos cuadrados, en donde yo tengo una cantidad de puntos, y necesito pasar una línea en medio de ella, de tal manera que la línea represente estos datos, y que las distancias de los puntos hacia la línea sean las mismas posibles. Como la línea se representa por, en este caso puede ser P0 y V1, en lugar de A y B, yo veo la diferencia del dato original contra la línea, luego sustituyo la línea pronosticada por P0 más P1X, lo elevamos al cuadrado, y al derivarlo con respecto a D1 y D0, e igualándolo a 0, uno tiene los mínimos. Y entonces, de ahí es donde nos aparecen las fórmulas para D1, que en este caso era P, y D0, que era A. Ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos, en este caso, X, que serían todos los datos de los clientes, Y, que serían los datos de las ventas, la multiplicación de estos dos, que sería esta columna, la de X al cuadrado, que sería esta columna de acá, y la de Y al cuadrado de esta columna de acá. Los totales que tenemos aquí abajo son los que vamos a incluir en las fórmulas. Entonces, al sustituir en las fórmulas, tendríamos N, son 20 datos, por la sumatoria de X por Y, que sería esto, por la sumatoria de X, por la sumatoria de Y, partido N, por la sumatoria de X al cuadrado, menos la sumatoria de X al cuadrado. Al despejar esto, tenemos que B, es igual a 8.98. Mientras que A, sería la sumatoria de Y, partido N, aquí lo tenemos, menos, el coeficiente B, que ya encontramos, por la sumatoria de X, partido N, y, este sería el valor, para la constante A, 2.491, muy bien, teniendo esto, entonces, la ecuación sería, 2.491, que está, más 8.58, X, ¿verdad?, que sería B, por X. Entonces, ya con esta, nosotros podemos pronunciar, ¿cuáles serían las ventas, si a nuestro negocio, ingresan 750? Solo sustituimos la X, por 700 acá, y el pronóstico, de ventas, para, 700 clientes, van a ser, 8.000, que son las 27.8, para esto, nos estaría, sirviendo, entonces, el modelo matemático, para hacer pronósticos, y, para hacer, Ahora, nos va a servir, también, lo que es el coeficiente, de correlación. Si bien, yo encontré un modelo, tengo que tener la seguridad, que el modelo, es lo suficientemente, robusto, y, entonces, tengo, que observar, que haya relaciones, se vayan, la relación, entre X y Y, representa, el coeficiente, correlación, que es esta, fórmula de acá, si ustedes, observan, las mismas, cinco columnas, que teníamos allá, la sumatoria, las vaciamos acá, y, tendríamos, que el coeficiente, correlación, es 0.96, ahora, si eso, lo elevamos al cuadro, ah, perdón, que me olvidaba comentar, tenemos, el coeficiente, correlación, 0.96, ahora, la pregunta es, este coeficiente, indica, que si hay buena relación, o no, si la correlación, es 1, o menos 1, hay una correlación, perfecta, esto, está muy cerca, de 1, entonces, podríamos decir, que hay una buena correlación, sin embargo, cuando son menos datos, cuando esto es más bajo, uno podría perderse, y, aquí se utiliza, una prueba de hipótesis, que está resumida, en esta tabla, en donde observamos, el número de datos, y acá, miren, nos indica, cuál debe ser el mínimo, para decir, que el coeficiente, correlación, es bueno, es decir, que para 20 datos, como mínimo, yo debo de tener, .44, que es el coeficiente, de correlación, como tenía, .95, 6, quiere decir, que en este caso, hay .95. Ahora, hay otro coeficiente, que es el de base, al cuadrado, en este caso, me da .9158, y este coeficiente, indica, qué tan buena, qué tan buena, ajuste hay, de los datos, a la línea, si esto, lo restamos, de uno, este sería, el error, de determinación, es decir, que en este caso, casi que tengo, un 92%, de los puntos, sobre la línea, si todos los puntos, caen exactamente, sobre la línea, tengo el 100%, es decir, que aquí, está habiendo, un error, de, de 8. algo, por ciento, de determinación, o sea, que voy a fallar, en el 8% de los casos, ahora, también, esto se puede, trabajar muy fácilmente, o sea, yo pasé muy rápido, en la parte, de la mano, porque en Excel, lo que nosotros, hacemos, es que teniendo, el gráfico, la nube de distribución, si, venimos, y, solo le damos, un clic derecho, sobre cualquiera, de los puntos, y aquí hay una opción, donde dice, agregar línea, de determinación, presentamos, le pedimos, que presente la ecuación, y le pedimos, que presente el valor, que ya se quedó, nosotros, tenemos, por default, la dirección lineal, muy bien, y entonces, al darle, clic, y nos aparece, la ecuación, y el comentario, de determinación, a ver, esta determinación, le sacamos, la cadiz cuadrada, y obtenemos, el coeficiente, de confirmación, ahora, ahí, prácticamente, nosotros, podríamos, podríamos, probar, estos modelos, por ejemplo, este es un modelo, biométrico, para ver, si hay un, un, mejor, de sustención, ahora, también, puedo utilizar, la herramienta, de análisis de datos, ingresamos a datos, análisis de datos, regresión, y entonces, me pide, los valores, de Y, ingreso Y, que aquí son más dentro, me pide X, ingreso X, que son los clientes, le indico, que tenía rótulos, y luego, eso sería todo, me arrojaría, estos resultados, quiero que vean, aquí donde marquen, amarillo, aquí está el coeficiente, correlación, que era el mismo, que habíamos calculado, aquí está el dial, de determinación, aquí está el coeficiente, y aquí está, el coeficiente, B, prácticamente, podemos hacerlo, también, en esta forma, y, luego, nos pida, los errores, que también, es una forma, de verlo, también, puedo, calcular, una regresión, múltiple, verdad, en donde, yo puedo tener, varias variables, independientes, contra una variable, de su cliente, en este caso, de la, regresión, múltiple, yo voy a explicar, los fenómenos, utilizando, más de una variable, independiente, contra una dependiente, el modelo, si es con tres variables, es un modelo, tres dimensiones, perfecto, acá, y entonces, la ecuación, ya no es de una línea, sino que es de un área, como lo vemos acá, por ejemplo, si yo quiero, analizar las ventas, de una empresa, que vende productos, de casicería, y actualizar, una reacción, simple, obtengo, una correlación, de .95, y una determinación, de 91.3, si yo quiero, mejorar el modelo, ¿verdad?, puedo ingresar, otra variable, otra variable más, ¿verdad?, aquí estoy, viendo, la variable, temperatura, pero podría ingresar, una variable más, como por ejemplo, anuncios, en televisión, entonces, aquí atendía, un modelo, de una variable, dependiente, contra dos, independientes, si, en Excel, ingresamos la variable, y igual, y el cuidado, que tenemos que tener, es que, las variables, independientes, se ingresan, juntas, no, perdón, tengo una duda, ahí, si, este, ahí, donde estoy ingresa, datos, yo no, en mi, boca, de cálculo, de Excel, no puedo localizar, el análisis de datos, no sé si, hay otro, esto, que estoy utilizando, o, análisis de datos, hay que, análisis de datos, hay que configurarlo, hay un video, en la unidad, número uno, donde explico, cómo configurar, análisis de datos, ok, está, en la unidad uno, está el video, de cómo configurarlo, si queda, lo hacemos aquí, al final, para que lo pueda ver, no, entonces, lo que hay que hacer, es ingresar, las dos variables, acá, simultáneamente, como una sola matriz, si hubieran, tres o cuatro, las ingresan, y entonces, ahora, el modelo, me va a aparecer, con, tres coeficientes, y la ecuación, queda en esta forma, A, más BX1, más BX2, y esto, es lo que me serviría, a mí, para pronosticar, y, por ejemplo, si yo utilizo, el modelo, y tengo cuatro anuncios, y 70 de temperatura, al, colocarlo acá, las cuentas serían, de 139.68 mil, muy bien, eh, tengo también, que, que chequear, para finalizar, si existe, cómo anda, la correlación, entre las variables, en este caso, lo que vamos a hacer, es que, vamos a, siempre, a datos, análisis de datos, ingresamos, a coeficiente correlación, ingresamos la información, y entonces, nos va a dar, las correlaciones, de Y contra X1, de Y contra X2, de X1, contra X2, eh, punto 70, es el valor crítico, que nos sacamos allá, de la tabla, de valores críticos, y, al trabajar esto, nosotros podríamos, observar, que entre las variables, X2, y X1, hay una alta correlación, esto, origina un problema, que se llama, multicolinealidad, y cuando esto se da, lo recomendable, es, eliminar, una de las variables, ¿verdad? eh, y entonces, nos quedaríamos, con la variable, que aporta más, es decir, que si las variables, independientes, tienen alta correlación, entre ellas, es mejor, incluir, solo uno de ellas, muy bien, muy bien, vamos a, a mostrarles, cómo configurar, eh, análisis de datos, para configurar, análisis de datos, ustedes, lo que tienen que, hacer es, entrar aquí, donde dice, archivo, dependiendo, el Excel, que tengan, busquen opciones, o sea, si no les aparece, como en este caso, busquen, eh, opciones, o en ayuda, pregunten, cómo, en pasar, opciones, y esto les lleva a este diálogo, abren complementos, y complementos, eh, nos muestra aquí, eh, que está el complemento de herramientas para análisis, pueden, son dos, pueden marcar cualquiera de los dos, y, y darle, ir aquí abajo, y entonces, marcan, eh, herramientas para análisis, herramientas para análisis, DBA, los dos, y al darle a aceptar, se los va a configurar, y entonces, aquí en datos, ya les va a aparecer, la herramienta de análisis de datos, cabal aquí abajo, donde está el mejor, muy bien, con esto, terminamos entonces la parte teórica, y vamos a dejar un espacio para preguntas, por si quieren preguntar algo, yo subí la tarea 1.2, pero no, 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 no la escucho, Le decía que yo tomé la tarea 1.2 Pero todavía no ha sido Calificada Si la subió tarde entonces Si la subí tarde Yo le comenté a usted la semana pasada Ok, si No hemos calificado las que se subieron tarde Ah Esas las vamos a revisar De último Y para ponerle ya sus fronteos Bueno, no sé si hay alguna otra duda Dicen, ¿no? Sí, mi nombre es Guadalupe Viera que tengo una duda No sé si me escuchan Claro, Guadalupe, adelante Gracias Fíjese que por cuestiones de tiempo y de distancia No sé si el trabajo que nos designaron en parejas ¿No me puedo incluir con Edwin y Adalí para realizarlo? ¿O tiene que ser obligatoriamente en pareja? No, está bien Se va a hacer un sí Ah, perfecto Muchas gracias Buenas noches, doctor Buenas noches Habla de labia Sí, buenas noches Una pregunta Las tareas que yo hasta las he estado enviando al correo Como dice usted que nos va a dar la oportunidad para el viernes Ajá Yo las puedo subir ahí donde entregar las tareas ¿Tendrán el mismo conteo? Sí, súbalas ahí así que quedan registradas, ¿ok? Ah, bueno Gracias, muchas gracias Vaya, Adalí Muy bien Axel, si me escucha A ver si podemos actualizar Subir el video este Para que lo puedan tener rápido Porque termina esta semana el curso Yo se lo subo hoy, doctor En la noche Ahorita Ahora ya está Le agradezco mucho, Axel, su colaboración Y Marisa le traigo el correo Indicando que tenemos hasta Hasta con la mañana A las seis de la tarde Están hasta el viernes A las seis de la tarde Para subir tareas a cojar Así ya le subimos las Ok, bueno Saludarle Sí, a París, adelante En el libro hay un cuadro No sé si usted lo puede ver Yo lo capturé en mi pantalla Este es donde lo podemos encontrar Este es el cuadro del tamaño de la muestra Ah, lo tienes ahí en material de apoyo Material de apoyo Material de apoyo Ahí hay una serie de archivos Ahí lo tienes Doctor, discute Con respecto a lo de los exámenes finales Al momento de abrir Podemos abrir los dos Y ver cuál hacer O solo podemos abrir uno No, solo abren uno Solo uno Escojan al fin Marín de hoy El examen ¿Tendrá un tiempo, doctor? ¿O no? ¿Tiene el tiempo? Bueno, para estar en el examen Las instrucciones Cuando ustedes pensan Dicen que tiene dos horas Tiene que disponer de dos horas Hacer todos sus cálculos en Excel O sea, son dos horas máximas ¿Verdad? Pero en realidad Digamos esto Les puede llevar menos tiempo ¿Verdad? Tengan Excel a la mano Para poder trabajar ¿Verdad? Y para ir contestando ahí Pero sí tienen que disponer Como máximo No lo van a hacer así Bueno, pues agradezco su atención Y como siempre agradezco a Excel Y a Maritza Por su participación Cerramos entonces El día de hoy Espero pues que se pongan el curso Y yo voy a hacer una revisión final Mi auxiliar dejó ahí Algunas tareas Con notas demasiado bajas Vamos a subirles un poquito Para que sigan vivos todos En el plato En favor En favor Sí estaba bien el puntero Pero les vamos a tomar algo Para que estén tranquilos Ok, feliz noche Y nos vemos Adelante Estoy a las órdenes Ahí Si necesitan algo ¿Ok? Gracias, muy amable Buenas noches Buenas noches Buenas noches, Axel Buenas noches Buenas noches, hasta luego Hasta pronto Ok, hasta pronto Feliz noche Maritza Feliz noche, doctor Buenas noches a todos Gracias, doctor Gracias, doctor Gracias, doctor Adelante Gracias, doctor